¡Adiós! Dividido 5 actos en busca de un solo referente peronista. Bien, la pregunta es, ¿están peleados o se están reproduciendo? Sí, como decía Perón. Bueno, lo vamos a charlar esta noche, lo vamos a debatir aquí en A Dos Voces con varios referentes del peronismo. Así es, y además el dato del día, el dato de la semana, el dato del mes, la inflación 5,5%, un dato que es casi récord de la gestión de Macri, solo superado en abril del 2016, y una de las inflaciones más altas hay que buscar en el 2002 para encontrar una inflación tan alta como el 6,5%, un golpe al bolsillo impresionante. Así es, Marina, afecta a todos los argentinos. A todos los argentinos en todos los rubros. Hoy vamos a hablar de cuáles son los productos que más aumentaron y también los rubros más complicados. Atención porque muchos son absolutamente inevitables. Hoy en A Dos Voces vamos a hablar de inflación. Y además, Marcelo, lo habíamos prometido, una investigación especial de A Dos Voces, el mausoleo de los bolsos. Así es, el mausoleo, leyenda urbana, pero hoy vas a escuchar en A Dos Voces a la persona que develó la información sobre bolsos en el mausoleo de Néstor Quineda. ¿Sí, Sergio? Sí, así es, Marcelo. Viajamos a Santiago del Estéreo y entrevistamos al testigo que declaró ante Bonadio y relatan, primera persona, cómo salían bolsos del mausoleo de Néstor Kirchner a Río Gallegos. Bien, Edgar, cargadito, ¿no? Sí, empezamos con todo, con el Tula, los bombos, ya está Eduardo Menem, va a llegar también Alberto Fernández, Daniel Firmus. Gustavo Menem, vamos a estar también con Manzur, que está precisamente en Tucumán. Bueno, ¿qué hay atrás de esto? ¿Ven la posibilidad de ganarle a Macri? ¿Están todos peleados? ¿Cristina está adentro o está afuera? Lo vamos a debatir en A Dos Voces. Ahora la presentación del programa. El 6,5 es la inflación del mes de septiembre. Si ellos atacan a toda mi familia, yo también voy a atacar a ellos. Nadie se puede creer por arriba de la ley. El peronismo en el 19 debe ir unido, compañeros. Bueno, a ver, no digas que no te lo anticipamos aquí en A Dos Voces, Marcelo te vino hablando de la inflación de julio, de agosto, de septiembre. Fue de una de las bombas de las 11, ¿no? ¿Tenés la bola de cristal? No, 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 nos informamos, nos informamos nada más, ¿no? Y además tampoco hay que ser un genio para saber que la inflación está en ascenso. Pero sí, dijimos que el número hace dos bombas atrás, ¿eh? Ojo, hoy tenemos una bomba también muy importante, que el número se acercaba al 6%. Hablaban del 7. Nosotros dijimos algunas décimas por encima del 6. Bueno, 6,5%, un dato que es demoledor, ¿eh? Sí, por lo que vi de dónde venimos y a dónde vamos con la inflación. No, efectivamente, Edgar, mirá, tenemos unas placas para ver la magnitud de este aumento de la inflación. El gobierno dice esto es puntual, digamos, como no es que vamos a tener 6,5% todos los meses. Y además dice, le vamos a aplicar la misma medicina, que es el tema de la sobredosis monetaria, ¿no? Del tema, lo que anunció el nuevo presidente del Banco Central. Pero yo te propongo que me lo compares con otros números muy altos de inflación, ¿no? Mirá, casi el récord de Macri, 6,5%, ¿no? El récord fue en abril del 2016, 6,7%. Pero esa es la inflación más alta desde que comenzó este año, sin ninguna duda. Y bueno, fíjate vos que vos vas para atrás. Sí. Está bien que el kirchnerismo disfrazó los números, ¿no? La verdad, nunca sabíamos realmente cuál era la inflación. Pero si ve la, digamos, hacia atrás... Abril 2002, crisis de la Argentina. Estaba Dualde, habíamos salido del 2001, de la convertibilidad, un gran lío. El kirchnerismo, sobre todo en la época de Cristina, fin del 2013, comienzo del 2014, también con índices muy altos. Incluso los que estaban truchados daban casi el 3%. Así que imagínate, también comparado con esa época. Igual, digamos, no es una virtud compararse con el kirchnerismo. Sí, no, con lo malo. Uno trataba de recordar qué había pasado en abril del 2016. Veníamos de la devaluación. O sea, el gobierno asumió. Sí. A mi modo, no sé, lo decía como una cuestión de campaña. Es decir, no, vamos a devaluar, no pasa nada porque ya... ¿Te acordás que el dólar estaba a 10, el oficial? Y el paralelo estaba a 15. Dice, no, evaluar no pasa nada porque ya todo el mundo fijó precios. No, grave error. Grave error. Entonces, hubo una devaluación algo parecida a la actual. Importante, casi el 50%. Y entonces, en abril, la inflación fue del 6,7%. Ahora también, ¿no? Se produjo una devaluación. Fíjate que en agosto se devaluó el 35%. Sí. Y en septiembre un 10% adicional. Ahora bajó el dólar, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está el acumulado hasta ahora. Pero lo que pasa es que después sí seguimos sumando. Ahora lo vamos a ver en el lado de la plana. Mirá, acá está mes por mes, ¿no? Mirá, acá la proyección de inflación era el 12%, ¿te acordás? Sí. Hoy había unos memes con... No eran memes, era la foto de Sturzenegger hablando de la inflación de este año que era 10%. ¿Te acordás que presionaban a todos los gremios para que negocien el 15% como máximo, el aumento de sueldo? Sí, efectivamente. Bueno, después corrigieron, era el 15%. Fíjate que ya esto era una inflación complicada. Y mirá cómo llegamos al 6,5%. Pero, Marcelo, el salto, ¿qué es lo que pasa acá? El salto del 3,9 al 6,5%. Y mirá, desde acá, desde mayo se empezó a devaluar. Estaba en 20 pesos el dólar. Y siguió, siguió, siguió. O sea, salvo algunos momentos que se estabilizó, algunas estrategias cambiarias fueron, en el medio de la corrida acertada, el gobierno ofertó 5.000 millones de dólares. Pero hubo tantas contradicciones, tanta ida, venida. Cambiamos, tres presidentes del Banco Central, ¿no? En este periodo, mayo, septiembre. ¿Y acá qué trasladás? ¿Aumento de precios? ¿Qué incide? Todo aumentó, mirá, aumentó alimento fuerte, aumentó el combustible, aumentaron las tarifas del transporte, que fue el rubro que más, digamos, impactó en el índice. Aumentaron todos los gastos del hogar. O sea que aumentó absolutamente todo. Lo que no aumentaron son los salarios, ¿no? Están estables, estables. Mirá, comparación, para 2019, según el Fondo Monetario Internacional, ya te digo que estamos en una lista que no es ningún orgullo. Estamos entre los cinco... A ver, pará. Pero te voy a decir una cosa, Edgar. Vos sabés, y esto no es para valorarse, ¿no? Que de este lugar podemos pasar a este. Te digo por qué. Porque hasta ahora la inflación está acumulando 32, por acá, 32,4. Sí. Octubre se espera un mes complicado, por, digamos, hay un montón de, digamos, de traspasos de septiembre a octubre. Se espera un 5. Noviembre, diciembre se espera hacia la baja, 3%, 3 de noviembre. Si vos acumulás el 32,4, o sea, esto es estimaciones que hace el gobierno, más el 5 de octubre, más el 3 de noviembre, más el 3 de diciembre, ¿sabés a cuánto llegaríamos acá? No a 40 y medio, que es la estimación del... ¿A cuánto? El fondo. A 47. O sea, que tenemos que estar agradecidos a Sudán que tenga el 64. Ahí está, ¿no? Así que ahí tenemos el panorama, es complicado. El gobierno que dice que esto es puntual, lo dijo el ministro hoy, dijo que si no aplicaba la política cambiaria y monetaria que se aplica ahora, la situación podría haber sido peor. Y que, bueno, que de esta manera va a persistir en lo que está aplicando ahora, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Guillermo Nielsen, de estas cosas, después nos metemos en todo el tema del peronismo. Bueno, Guillermo, ¿cómo ve esto? No, a mí me parece que hicieron una excelente síntesis de la situación, la perspectiva, esta última me parece muy buena. A mí me gustaría tratar de ir a las causas de esto, no quedarnos en algo que ya es una consecuencia. ¿Cuál es la causa de todo esto? Esto que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir este mes, o sea, el índice que se va a reflejar el mes que viene, es la consecuencia del desarme carnicero de las LEVACs. ¿Qué significa desarme carnicero? Desarme carnicero es un desarme no cuidadoso de las LEVAC, esa bomba de tiempo que empieza... O sea, el gobierno pactó con el fondo el 20 de junio, creo, y pactaron desarmar a las LEVACs. Sí, pero yo no estoy tan seguro de que se haya pactado exactamente lo que se hizo. En todo caso, no hay que buscar las responsabilidades afuera. El tema de las LEVACs era un tema central de la política monetaria en cuanto asumió el gobierno. Y muchos, muchos economistas profesionales le advertimos y le sugerimos cosas para desactivar las LEVACs en los primeros 6 meses de gobierno, que es cuando realmente nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza. No se hizo. No, no solo no se hizo, sino que pasamos de 250.000 a 1.200.000. Sí, 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 a superar la base monetaria. El tema LEVAC es una bomba que armó el gobierno. No, no, había una partecita de herencia, pero una herencia muy empeorada por el gobierno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el desarme carnicero de las LEVAC, como les digo, en un sentido de no un desarme profesional cuidadoso. Hay que decir muy claramente que el actual presidente del Banco Central en esto no tiene nada que ver. Pero él sí tiene la enorme responsabilidad de desarmar la bomba de las LEVAC. O sea... Pero la está armando. Los bonitos, las LEVAC, las más conocidas, pero hay una cantidad de bonos y bonitos de distintos matices, que son hijos de las LEVAC, que han reemplazado parcialmente las LEVAC. Y las LELIC, además, tienen un problema muy, muy serio, y es que crecen en una tasa superior al 70%, una tasa de interés superior al 70%. Entonces, esto no es responsabilidad de la actual conducción del Banco Central. Pero desarmar las LELIC como corresponde, sí es responsabilidad del Banco Central. No podemos pasar por otro tumulto monetario como este. Y además sería bueno que los argentinos dejásemos de ser cobayos del laboratorio monetario del gobierno. ¿No es cierto? Claro, sí. Ahora, Guillermo, ¿qué va a pasar de acá a fin de año? No vayamos a un plazo corto. De acá a fin de año se sabe que, así como se sabía que estaba en alrededor del 6 y medio el mes pasado, se sabe que este mes va a estar un poquito por debajo del 5. Diciembre es siempre un mes difícil. Y mucho más con una relajación monetaria que ya está prevista en un 6%. O sea, a mí me parece que, de todas maneras, el año... O sea, tenemos que convivir con esto. El año está jugado. Las consecuencias del desarme, desprolijo de las LEVAC van a seguir con nosotros bastante tiempo más. Estamos en medio de una polvareda muy grande, es muy difícil sacar conclusiones firmes. Acá va a haber que bancarse todo esto y recién veremos si en el primer trimestre del año que viene el gobierno es capaz de retomar la iniciativa, si es que alguna vez la tuvo, pero en todo caso de dar expectativas positivas. Algo que le ha resultado muy difícil porque ha perdido todas y cada una de las oportunidades las ha dejado pasar. Ahora, es un año electoral. Para ustedes, a los economistas, cuando los que hacemos política les decimos es un año electoral. Bueno, es más difícil. Es un año más difícil económicamente. Los años electorales son años de desborde. Y este año, que no es electoral, pero ya hubo algún desborde. En todo caso, no hubo la actitud de ahorro y de austeridad que debió caracterizar un año donde la Argentina fue puesta de cabeza, de vuelta, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Guillermo, el acuerdo, o sea, el acuerdo de este plan del doble cero, ¿no? Sí. Cero déficit, cero emisión monetaria. ¿Es cumplible? Digamos, porque es una de las cosas que... Bueno, juntemos las dos cosas. Yo creo que es cumplible, en realidad está uniendo los dos comentarios. Entramos en un año electoral. ¿Es cumplible esto del cero más cero? Es una incógnita. Hoy no tenemos esa respuesta. Yo no estoy seguro de que se lo hayan explicado bien a Mauricio Macri. No estoy seguro de eso. ¿Pero por qué? ¿Lo engañaron? No, no, engañarlo no. Me parece que no es un tema de engaño. Es un tema de que al gobierno resulta muy difícil de mencionar la dureza monetaria, qué consecuencias tiene en la economía real, qué consecuencias tiene en horas trabajadas, qué consecuencias tiene en desempleo. Por ejemplo, esta semana, ustedes saben que esta semana es clave en ventas, por ejemplo, en los shoppings. Es la semana más alta después de Navidades. Navidades desde ya... Es por el Día de la Madre. Pero ahora son las compras por el Día de la Madre. Vamos a ver las estadísticas, pero me atrevo a decir que van a ser muy bajas las ventas. Entonces, es como que hay un desacople. Hay un impacto recesivo fuerte. Hay un impacto recesivo muy fuerte que no condice con los aprontes electorales del gobierno. Pero es así. A ver, Marina, bueno, estuviste viendo precios, las cosas además aumentaron, contanos. Te voy a contar los peores, Marce, les voy a contar lo peor, porque esto, por supuesto, es un promedio. Hay algunas cosas que están por debajo y muchas que están por arriba y muy por arriba. Empezamos a hacer un pequeño repaso. El ítem más caro, el ítem con más aumento, la batata, 31,6%. La banana, 24,9%. En el tercer puesto, hamburguesas congeladas, 20,4%. Vos dirás, ¿es reemplazable? Bueno, atención, porque la carne picada también tuvo un aumento considerable. Fideos secos, algo esencial y sobre todo cuando se empieza a ahorrar. En la canasta, aumento del 20,1%. Ya habíamos hablado de todos los aumentos relacionados a las harinas, muy elevados. Aceite de girasol en el quinto lugar con 17,6%. El puesto número 6, te juro que no es un chiste, polvo para flan, 17% de aumento. Detergente líquido, 16,8%. Le sigue el pan, le sigue el arroz, le sigue el pollo. Mirá el aumento en pañeles descartables, algo muy complicado, muy difícil de evitar. Estás hablando de una gran cantidad de pañeles por día, si tus chicos están usando. 15,6% el aumento que se registra en los pañales. Le sigue toda la lista de lo que tiene que ver con higiene, con limpieza, jabón en polvo para la ropa, jabón de tocador, 12,2%. 12% también la lavandina. Esto, algunos de los productos, los que están al tope y los que estiraron, simplemente hablando de canasta. Después están los rubros, por ejemplo, el aumento en el transporte, todo lo que hizo que este índice vaya para arriba. Bien, bueno, aumentó todo. Todo, y además, en proceso de alta inflación es así. Hoy va a ser, qué sé yo, el polvo para el flan. Mañana va a ser, qué sé yo, algún zapallito o el tomate. O sea, van variando. El problema es que el conjunto de precios sigue aumentando en forma muy importante y va a seguir por el descalabro monetario causado por la ruptura, por tratar de forzar la finalización de las LEVAC. La bomba de tiempo de las LEVAC. Esto es la bomba de tiempo de las LEVAC. ¿Y qué pasa con los gremios que quieren que les den aumento de acuerdo a la inflación de arriba del 40%? Y la van a tener muy complicada. La recesión interna es muy seria y esto es una realidad. O sea, hoy las empresas están realmente apretadas por todos lados y también por el factor gremial. Pero lo veo complicado. Y ahora el gobierno hoy lanzó mensajes diciendo bueno, vamos a aplicar la misma política, esto de dureza monetaria, porque si no la situación hubiera sido peor. En vez del 6,5 hubiéramos llegado al 8. No, el problema que tiene, estas políticas son siempre duras. Es lo que al principio en los planes del Fondo Monetario se llamaba Cold Turkey, o sea, pavo frío. Una cosa no agradable. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá hay un problema de falta de credibilidad del gobierno, un problema muy serio de falta de credibilidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? En tasas mucho más altas. El desafío que tiene este equipo económico es bajar las tasas y centrar, ya que hay una banda tan amplia, centrar el tipo de cambio. Las dos bandas no están hechas para que se perfore ninguna de las dos bandas. Acá hay que evitar que el Banco Central venda o compre. Pero para eso hay que hacer sintonía fina de la tasa de interés y llevar el tipo de cambio de manera a un nivel que no deje atrasarse el tipo de cambio, que es lo que estamos viviendo. con el 5% o 7%, acá se atrasa muy rápidamente. Tienen que hacer la sintonía fina para llevar el tipo de cambio al centro de la banda. Bien, muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias. Mirá, vamos con el símbolo del bombo. Si el folclore del peronismo es el Tula. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, pues, Diego? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andan? ¿Se están peleando o reproduciendo? No, lo estamos reproduciendo. Siempre fue así. Lo dijo Perón. No es que nosotros somos buenos, es que los que vienen después no son mejor que nosotros. Decime, Tula, vos que conociste a todos, desde Perón a la fecha. De todos los presidentes que tuvimos, Menem, Dualde, Néstor, Cristina, ¿quién fue más peronista? Bueno, a su manera, qué sé yo. Menem, yo estuve con Menem, así que me gustó Menem. Sí. Bueno, depende, pero somos todos peronistas. De una forma u otra forma, somos todos peronistas. Son todos peronistas, pero están todos divididos hoy 17 de octubre. Sí, no, pero los vamos a juntar. ¿Por qué? Porque, como decía el general Perón, también dijo lo siguiente. ¿Y usted, general, qué hace para regresar a Argentina? No, nada. Los que están allá en la Argentina hacen todo para que yo vuelve de nuevo. Y está pasando eso ahora. Nosotros no somos culpables que vengamos, son culpables los que están mandando. Bien. Y Cristina no lo quería, ¿no, Tula? ¿Cómo? A Cristina no lo quería usted, ¿no? No, tuve un problema con ella. Yo hablé con Néstor, yo quise entrar. Yo estuve con Carlos Saúl Menem, saben todos. Y después, como siempre, quise entrar de nuevo para seguir trabajando por el peronismo. Pero hablé con Parrilli, Néstor me demandó hablar con Parrilli. Parrilli me echó fli. Así que yo de ahí, negativo. Ya con Néstor quedaste negativo. Yo nunca con el kirchnerismo tuviste filo, onda. ¿Cómo, cómo? Con el kirchnerismo nunca tuviste onda, ni con Néstor. Si no me dieron entrar, ¿a qué crees que hagas? Yo no puedo hacer nada, si me echan fli, yo no, no, fui proscrito. Así que yo no tengo la culpa. Yo quise entrar. Yo soy peronista de Perón y Evita, no hay nadie más. Y hoy, ¿a quién te gusta para presidente? Y es difícil. Hay que ver, no sé. Yo creo que hay que hacer como la interna que hubo de Cafiero con Menem. Hace una interna, pero dentro del peronismo, todo con la PJ, el peronismo, y el que gana, conduce, y el que pierde, acompaña. Bueno, ya la seguimos. Es la única forma. Ya la seguimos. Ahora seguimos un ratito. Afine ahí el bombo, ¿no? Bueno, estamos con, está Filmu, ¿qué tal Filmu? Está Menéndez, está Menem, está Alberto Fernández. Alberto, ¿cómo lo está viendo usted? Hoy hubo muchos actos. ¿Es con Cristina, sin Cristina? Es con todos. Es con todos. No es sin nadie. Y la verdad, yo creo que hoy, contrariamente a esta presentación del PJ dividido, el PJ dividido, yo diría que en todos los actos hubo un común denominador que fue la convocatoria a la unidad. Y eso es muy valioso. Porque los que estuvieron, por ejemplo, en Tucumán, en Gualeguaychú, decían hace poco tiempo que Cristina era un límite. Y hoy no dicen eso. Dicen que hay que tender a la unidad. La unidad en el perónimo no quiere decir uniformar ideas. Quiere decir poder competir en un mismo espacio, opositor, y que si no nos ponemos de acuerdo quiénes son los mejores candidatos, entonces que vote la gente. Como dice el Tula, ocurrió en aquella lección famosa de Cafiero y Menem, y que resuelva a la gente quién es el que mejor representa al peronismo. Ahora, esta idea de que Cristina no, es tan arbitraria como decir Sergio no, Sergio Massa no. ¿Y por qué voy a decir una cosa así? La verdad es que el que quiera participar y competir, y el que crea que puede representar mejor al peronismo, pues entonces que lo represente. Y que se presente y compita, y el que esté en mejores condiciones la gente lo resolverá. Alberto Fernández, hay algunos dirigentes que dicen públicamente, Cristina no, hagamos la unidad, pero sin Cristina. Y hay otros que lo piensan, pero no lo dicen, porque en sus distritos el kirchnerismo pesa. Claro, hay un dato de la realidad que yo trato de sincerar en este punto. Y yo creo que todos son muy importantes. Yo creo que Cristina es muy importante, que Sergio Massa es muy importante, que todos tienen para aportar. Todos tienen mucho para aportar. Ahora, la verdad es que Cristina tiene un caudal de votos tan importante que es imposible prescindir de ella. Esto no quiere decir que Cristina deba ser candidato. Eso lo resolverá ella o la gente. Pero la realidad es que es muy difícil prescindir de ella. Entonces, cuando uno habla de la construcción de un espacio que quiera ganar, ¿cómo alguien va a prescindir de la candidata que tiene? Yo diría el 80% del voto opositor. ¿Cómo puede prescindir de eso? Es un delirio. Entonces, en realidad, muchos que quieren sacar a Cristina del escenario y dicen que Cristina es el límite, el problema íntimo que tienen es que no pueden competir con ella. Porque efectivamente, cuando Cristina está en el escenario, la diferencia es muy grande. Cristina tiene un caudal electoral muy grande en relación a cualquiera de nosotros, para no hablar de un hombre en especial, en relación a cualquiera. Cuando Cristina no está, la pelea es una pelea entre mortales. Ahora, pero, ¿qué es lo que el gobierno, Durán Barba, Peña, quieren que Cristina sea candidata? Porque a Cristina le ganamos. Bueno, está bien. Qué sé yo. También quisieron hacer el cambio que iban a hacer en la Argentina y hicieron este estrago. La verdad es que no me importa nada lo que piensa Durán Barba, que a mí me parece que es un hombre que ha lastimado mucho a la política porque ha privilegiado el tema publicitario antes que lo político. Ahí lo tienen a Macri haciendo publicidades y sin poder dar una sola respuesta. Ahí lo tienen a Peña diciendo que el problema de gobernar es la comunicación y escondido porque no puede salir. Hoy estuve con un intendente de Chubut que me cuenta que Macri llegó en helicóptero, hizo un acto en 10 minutos y se fue volando por temor a la reacción de la gente. ¿Para qué sirve esa lógica? Que ellos crean lo que crean. Yo lo que siento es que la obligación que nosotros tenemos no es preocuparnos por lo que Macri, Peña, Durán Barba y todos ellos crean, sino preocuparnos por lo que nosotros debemos hacer. ¿Y el peronismo va a ser una autocrítica del tema de la corrupción? El tema de la corrupción es un tema que nos afecta a todos, no es un problema. Miren, Daniel fue conmigo ministro del gabinete de Néstor como de la mayoría del gabinete de Cristina, no hay cuestionamientos de corrupción. Entonces, yo lo que creo... Bueno, pero a ver, pero se está hablando de Cristina que es la jefa de una asociación ilícita, o sea, la presidenta. Eso lo dice una justicia que definitivamente ha hecho estragos jurídicos. Algún día vamos a mostrar el estrago legal que ha hecho la justicia federal en la Argentina. Me invitaron a hablar del peronismo, si un día quieren vengo y hablamos del estrago judicial que ha hecho la justicia federal en la Argentina. Pero usted dice que el tema de la corrupción no va a influir en esta unidad que quiere buscar el peronismo. Yo creo que en algún no influirá, creo que en algún sector de la sociedad puede influir. Yo soy de los que piensa que nosotros no tenemos que tener ningún reparo en discutir este tema, porque ninguno de nosotros, ni Gustavo, ni Daniel, ni yo, ni el mismo senador, creo que estamos... El ex senador, perdón, Eduardo, creo que estamos nosotros queriendo amparar corruptos, nadie quiere amparar corruptos, nadie, absolutamente nadie. Lo que no queremos es una casa de brujas, pues son dos cosas distintas. Ahora, a mí lo que me suena raro cuando usted dice que el peronismo no está dividido, yo hice como periodista peronismo del 82 hasta ahora, está dividido el peronismo, no entiendo por qué dice que no está dividido. No, yo no dije que no está dividido, dije que a pesar de que tenemos diferentes expresiones, en el acto que organizaron los intendentes de Buenos Aires y en el acto que se organizó en Tucumán, hubo un común denominador que fue el reclamo de unidad, que eso antes no existía. Cuando se hizo la reunión de Gualeguaychú, las declaraciones que salieron de esa reunión era que Cristina era un límite y que querían crear la unión de centro peronista, no sé cómo se llamaba, y era otra cosa, lo de hoy es un paso en positivo, es un paso en positivo de un sector que nunca habló de la unidad, que decían que eso era un límite y hoy no se habló de eso. Ahora, el peronismo está debatiendo y que el peronismo debata lo que quiere ser es espléndido y que el peronismo debata los años que pasaron es espléndido. Cristina, otra cosa que se dice es que Cristina se fue del PJ, lo habrá escuchado. también se fue Sergio, también me fui yo con el secretario, también se fue Randazzo y que dejamos de ser peronistas. Pero tendrán que bajar todo, Cristina tendría que deshacer unidad ciudadana, Sergio Massa el Frente Renovador. Pero no importa eso, la verdad, todos ellos son instrumentos que se crearon por necesidades electorales. Pero, ¿qué voy a negar que Cristina es peronista? Voy a decir que Massa dejó de ser peronista. Bueno, lo dicen los propios peronistas. Yo les transmito lo que dicen otros peronistas. No, eso, la verdad lo que sí es... Por ejemplo, Pichetto, Barrio Nuevo, ellos... Bueno, qué sé yo, no sé. No le digo, yo estoy en un tiempo gandiano del peronismo donde no quiero descalificar a nadie. Lo que digo es que hablemos con seriedad. La verdad es que el peronismo en los últimos años ha tenido un gran debate. Yo he sido parte de ese debate. Yo he sido muy crítico a Cristina. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir desunidos cuestionando el pasado sin mirar el futuro? ¿Cuánto tiempo más nos van a hacer discutir a Moreno en vez de discutir a Dujovne y su patética gestión? ¿Cuánto tiempo más? Ahora le vamos a preguntar a todo el tema... Está Manzur, ¿no? Sí, está el gobernador de Tucumán. Ahí fue el principal acto de todos estos. Fue el acto donde hubo más referentes del Partido Justicialista. Así es. Manzur, y bueno, usted cerró el acto. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué es lo que está pasando en el peronismo? ¿Es una alternativa o están todos peleados? Bueno, buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Saludarle a toda la mesa. Bueno, hoy fue un día muy importante. El 17 de octubre en realidad lo que fue, fue una gesta democrática en la historia argentina. Y después de 73 años a los que nos enseñaron y vivimos el peronismo lo volvemos a celebrar, a recordar y a homenajear año tras año. Y hoy efectivamente fue una convocatoria muy importante acá en Tucumán con la presencia de la gobernadora Corpachi de Catamarca, el gobernador Sergio Casas de La Rioja, vicegobernadores de la región, secretarios generales de diferentes sectores gremiales, senadores nacionales, la presencia de Miguel Pichetto, la presencia de Sergio Massa, diputados nacionales, intendentes, en fin. Fue una gran convocatoria amplia, diversa. Y bueno, hoy nos juntamos acá en Tucumán en un acto muy importante, un acto multitudinario para reafirmar este compromiso. Y efectivamente, sabíamos que había acto en diferentes lugares. Yo quiero reconocer públicamente la carta que nos envió el presidente del partido justicialista a nivel nacional, el compañero Gioja. Quiero agradecer la presencia en Tucumán del vicepresidente nacional del partido justicialista de Daniel Scioli. Quiero agradecer la presencia, le dije, de Miguel Pichetto, de Sergio Massa. Y este creo yo que es el gran desafío. Ayer estuvo con nosotros quien en pocos días más... Ayer estuvo acá con nosotros a la noche quien en pocos días más va a asumir la presidencia del partido justicialista en la provincia de Buenos Aires. Fernandito Gray de Esteban Echeverría. Recibimos la carta de Gustavo Menéndez, el presidente actual. A ver, Mansur, Mansur, discúlpeme, porque la lista de todos que tuvieron más o menos la tenemos. Le quería preguntar, este nuevo a lo que ustedes están proponiendo, ¿es con Cristina o sin Cristina? Acá no sobra nadie y yo creo que este es el gran mensaje que tenemos hoy. Yo ya di mi posición personal, pero si hay algo que el peronismo no hace es proscribir a nadie. Y yo concuerdo con lo que están hablando la mesa ahí. Hoy creo yo que están dadas las condiciones para que sea la gente la que elija, que sea el pueblo peronista el que elija quiénes son los que lo van a representar en un futuro cercano. Y creo yo que están dadas todas las condiciones y el peronismo tiene hombres y mujeres de gran talla, de gran estatura como para hacerse cargo en el 2019 de la conducción del país. De eso no tengo duda. Mansuri, ¿usted qué quiere? ¿Que sea un gobernador el candidato a presidente del 2019, aunque vaya una interna? No, hay muchos compañeros, hay muchos compañeros. A ver, hoy yo manifesté públicamente lo que vengo diciendo desde hace varios meses acá en Tucumán y hoy yo volví a anunciarle a los tucumanos que mi deseo es volver a repetir en el año 19 porque estoy habilitado y volver a postularme para ser el gobernador de la provincia de Tucumán con mi compañero actual, con Osvaldo Jaldo. Esa es mi voluntad. Ahora, como gobernador de la provincia de Tucumán, una provincia peronista y siendo yo y formando parte del Partido Nacional Justicialista, yo quiero ayudar. Quiero ayudar a esto que hoy lo dijimos públicamente acá. Quiero ayudar a que el peronismo con sus hombres y mujeres y sus mejores dirigentes en el 19 vuelva a gobernar la Argentina. Mansur, digamos, el peronismo huele sangre y por eso ha salido de vuelta a las calles a manifestarse, a tratar de unirse. Es que la cosa no está bien. Ustedes acaban de decir la inflación. La gente no puede pagar más ya lo que le han aumentado la luz, lo que le han aumentado la garrafa, lo que vale el gas, a vuelta subir el colectivo. No hay manera, la gente está mal. Cada vez tenemos más pobres, cada vez tenemos más indigentes. Aumenta la pobreza. Este modelo económico, y hay que decirlo con todas las letras, este modelo económico del gobierno nacional no sólo está generando más pobres, más indigentes, está aumentando el desempleo, sino que está destruyendo a la clase media argentina, y esto hay que decirlo así, porque esto es lo que está pasando. Esto no es, digamos que el peronismo huele sangre, el peronismo está extremadamente preocupado por lo que está pasando, y esta es la manifestación que venimos haciendo. Mansur, hoy en su discurso yo lo escuché hablar de la clase media, lo vuelve a mencionar ahora, Macri está empezando, a ver si puede tomar medidas para volver a cautivar a la clase media, da la impresión que es el lugar de electorado, el sector de electorado que se van a disputar todos para llegar al 2019 a la presidencia. Me parece que se cortó. Ahí se cortó, bueno, ahora vamos a tratar de restablecer. Está Eduardo Menem, está Menende, está Filmus, está Alberto Fernández, después vamos a tener otro contacto también con Tucumán, vamos a ver si restablecemos. Y Eduardo, ¿usted cómo está viendo esta reaparición del peronismo, estos actos? Porque, digamos, una lectura que están todos peleados, divididos, hay cinco actos. En primer término, quiero mandar un afectuoso abrazo a todos los compañeros. Sin distinción de líneas internas, en este aniversario del acta fundacional del peronismo, quiero rendir un homenaje a todos los compañeros y acá el compañero Tula, que es un símbolo que siempre nos acompañó en nuestras luchas desde la calle. Vea, yo creo, yo comparto de que cuando se habla de que estamos divididos, yo digo transitoriamente divididos, porque el peronismo pasó por, creo que no hubo partidos que hayan pasado. Pasó del gobierno de Mene al gobierno de Kinde que era la de Santipo de la parecida. Bueno, está bien, está bien. El peronismo tiene la virtud, como decía Perón, de cabalgar sobre el espíritu de los tiempos. Lo que tiene el peronismo es una gran capacidad transformadora, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que se vive. Nosotros, en el 89, recibimos al país con una inflación, estas son son minimidades, del 5 mil, 4 mil 926%, y cuando asumió el presidente Menem, la inflación de julio del 89 fue del 196%. El peronismo de ese momento pudo dominar esto, y crecimos durante 8 años, un 50, 60%, se estabilizó el país, esa es la capacidad que tiene el peronismo, tomamos las medidas que había que tomar. Ahora, la unidad, yo creo que todos los que realizaron hoy los actos están clamando por la unidad. Perón era un obsesivo de la unidad. Ya en el año 44, antes del 17 de octubre, dijo que las dos estrellas polares que llegaban su acción eran la unidad y la justicia social. lo dijo el 17 de octubre en la plaza de mayo, cuando llamó a la unidad del movimiento de los trabajadores para cimentar de ahí la unidad nacional. ¿Con Cristina también? Vea, yo creo que nadie se tiene que arrogar el derecho de decir este sí y este no. Yo creo que la unidad para lograrse tiene que empezar por la reorganización partidaria. La conducción actual, yo respeto a todos los compañeros, pero no es representativa de todo el espectro político peronista. Entonces, para lograr la unidad tenemos que ir a hacer un cuerpo, una conducción con elección interna. Acá, nosotros nos hemos olvidado de las elecciones internas. Bueno, pero esa fue una decisión del peronismo, digamos. La gran, el gran acierto que tuvimos con la renovación en el 88 fue esa gran interna nacional de Menem Cafiero. A partir de ahí asumió al presidente Menem y convocó al gobierno a todos los que habían estado con Cafiero sin ningún resentimiento, colaboraron, el mismo Cafiero fue senador, fue embajador, todo lo que estaba en la renovación con Cafiero formaron parte. Esa es la forma que tenemos que lograr la unidad. Ahora seguimos, Eduardo. La unidad no es amontonamiento tampoco. Yo digo, cuando haya una conducción representativa y se forme una junta electoral con los representantes de todos los sectores, bueno, ahí se verá quién quiere participar, ¿no? Los que están con otras formaciones, si quieren participar tendrán que reafiliarse si es que han perdido la filialización. A ver, un segundo, lo vamos a despedir a Manzura y retomamos, creo, ¿no, Edgardo? Se había cortado el contacto con Manzur. Bueno, Manzur, y el hecho de la presencia de Masa, ¿y quiere decir que ustedes apoyan a Masa, presidente? No, para nada, hay muchos compañeros que tienen aspiraciones y falta mucho todavía. Lo que yo considero muy valioso hoy es la presencia de muchos compañeros acá que tienen aspiraciones y bienvenido sea, digamos. Yo me quedo, yo voy a ser gobernador de Tucumán y eso también me da la autoridad moral de poder decir desde acá reclamamos la unidad del movimiento nacional justicialista. Bien, Manzur, gracias, eh. Daniel Filmus, a ver, ¿se puede imaginar una interna peronista? Digamos, lo pongo de las dos partes, Cristina, ¿daría una interna y los otros? ¿Le daría una interna a Cristina? Yo creo que hemos aprobado un sistema electoral que incluye las PASO, así que hay que utilizar las PASO y que es el mejor mecanismo para poder elegir el presidente. Yo diría una cuestión más, yo no haría solo del peronismo, yo creo que hay un 70% de la población, hay un 70% de la población que está diciendo que no está de acuerdo con este gobierno. Nosotros tenemos que ser dirigentes capaces de representar a aquellos que no están de acuerdo con este gobierno en dos sentidos, evitar que nos una solo el espanto, porque yo creo que el problema puede ser como ocurrió con la alianza, juntarse contra. Tenemos un año todavía para poder discutir, por un lado, un programa común, qué es lo que vamos a hacer en el gobierno, va a ganar el que tenga la mejor propuesta. Entonces, por un lado, hay que decir qué vamos a hacer hacia adelante y en segundo lugar, discutir a través de un PASO cómo va a ser la elección del candidato. Y quiero decir algo más, a mí me llama mucho la atención de que estos días hoy en actos que todos convocaron a la unidad, se habla de un PJ dividido, yo veo un gobierno dividido y es dramático, porque una cosa es estar dividido en la oposición, que todavía tenemos tiempo hasta el año que viene modificarnos. Yo veo un gobierno que tiene tres patas, una de las cuales que es el PRO encabezada por el presidente con serias dificultades con un radicalismo que le sale a decir le torcimos el brazo al presidente y bajamos la tarifa del gas. Y veo la otra fuerza que es Lilita Carrió diciéndole al ministro de Justicia que le va a hacer juicio. Y veo que incluso hasta con Vidal uno puede encontrar matices y diferencias. Me alarma que tengamos todavía un año de gobierno con un gobierno tan dividido. La verdad es que la preocupación tiene que ser para los periodistas y fundamentalmente cómo hacer para que este gobierno que nosotros queremos que llegue al 9 de diciembre para entregarle el 10 al futuro presidente que salga elegido por las elecciones pueda sobrevivir sin castigar tanto a los argentinos. Porque lo que ustedes señalaron como empezaron el programa de hoy, la noticia del día es una inflación que realmente golpea a todos. Si somos capaces de representar a todos y generar el escenario para que en unos pasos se defina, seguramente lo dice cada uno de los que habla. No hay voluntad de exclusión. Por supuesto, Cristina, no sólo porque es la que tiene los votos sino porque encabezó un proceso con esto entre 2003 y 2015 de grandes transformaciones y por eso tiene los votos porque no es que tiene los votos porque es Cristina. Entonces, por eso y con muchos más y con autocrítica y mirándonos y viendo qué dificultades tuvimos, qué asignaturas pendientes y fundamentalmente mirando hacia adelante. Yo creo que un problema del 2015 fue quizás relatar demasiado lo que hicimos y tener poca propuesta hacia adelante. Menéndez, usted está al frente del PJ abonerense, después va a estar Gray y usted hizo su propio acto. Sí, no, no fue mi acto en realidad. En primer lugar, se habló mucho en estos días de la división del peronismo porque había dos o tres actos importantes. Pero lo cierto es que hubo miles de actos en la República Argentina, en distritos chiquitos, en provincias, en un montón. De los que nosotros tomamos conocimiento hemos mandado adhesión, le hemos mandado una carta a Juan Manzur, he escuchado parte de su discurso, he hablado con Héctor Daer y estamos muy en línea. A veces, por distintas situaciones, no queda otra que realizar en distintos territorios actos por separado. Es muy difícil amalgamar a todo el mundo en uno solo, máximo con la situación social que estamos viviendo. Imagínense ustedes para los intendentes de la provincia de Buenos Aires tener que hacer mil kilómetros, dejar nuestro distrito a mitad de semana porque es el 17 de octubre. La gente necesita que nosotros... ¿Su acto fue donde más estuvo representado el kirchnerismo? Fue un acto del peronismo donde el kirchnerismo se hizo presente, pero ahí hubo una cantidad impresionante de intendentes de distintas... de distintas... militancias, ¿no? en estos últimos años. Por ejemplo, Julio Zamora de Tigre, que es alguien que... Usted después... Bueno, eso salió por varios medios, en algún medio sugirió un poco lo que le decía Mansur, el tema de masa, como masa candidato. ¿Es así? ¿Usted lo apoya? No, no, lo que yo digo es que no tenemos límite en cuanto se trate de compañeros que provengan del campo popular con eje en el peronismo. En eso, la verdad, creo que tenemos mucho para charlar y de hecho lo estamos haciendo. Los medios normalmente reflejan el 1% de las reuniones que tenemos entre nosotros, que obviamente tenemos charlas y acercamientos. Lo que pasó hoy en Tucumán fue bueno, lo que pasó en Corrientes fue bueno, lo que pasó en Merlo fue bueno. Y la verdad que hasta en épocas de Perón, siendo Perón presidente de la Argentina, se celebraba el 17 de octubre en cientos de localidades de la República Argentina. ¿Y a usted quién le gusta? Bueno, nosotros trabajamos en el primer mismo. Así que, por supuesto, nosotros estamos a la expectativa de lo que va a plantear Cristina, pero nosotros trabajamos aparte, particularmente, con otro de los candidatos que estuvo en uno de los actos, que es Agustín Rossi, y que está liderando en este momento el bloque nuestro en la Cámara de Diputados, que me parece que es uno de los que podría ser seguramente candidato, y me parece importante en ese sentido que haya varias opciones y que, insisto, no nos restrinjamos al peronismo. Si alguien me dice qué paso, me imagino, me imagino, paso con muchos otros sectores, quizás que representen más a sectores medios, inclusive, que puedan compartir un espacio de alternativa. el gobierno, hay que decirlo, el gobierno que suceda a este tiene que ser un gobierno de unidad nacional, no sé qué piensan quienes están acá, tiene que ser un gobierno que trascienda al peronismo, eso lo dicen todos, todo lo que asumen o que están por asumir, se van a hacer el gobierno, después asumen y son sectarios. Alberto fue jefe de gabinete de un gobierno que uno podría decir que tuvo una amplitud enorme, porque fue un gobierno que tuvo muchos sectores. Después fue muy sectario, ¿no? No, bueno, Cristina fue con Cobos como vicepresidente. Sí, sí, después no lo recibía, Cobos. La intención de la amplitud y la intención de abarcar nuevos sectores que permitan representar a la gran mayoría de los argentinos, la energía que hace falta para sacar un país en las condiciones que estamos, que ustedes lo describieron, no que lo describimos nosotros, es una energía realmente enorme y hace falta mucha generosidad, mucha amplitud y discutir un programa común, un programa que, por supuesto, nos lleva al crecimiento, al desarrollo, pero que también los beneficios del crecimiento, al desarrollo, se distribuyan entre todos. Menéndez, el conurbano, los intendentes, ¿van a ser los que definan quién es el candidato peronista? Por el peso que tienen. Hoy en la provincia de Buenos Aires son los intendentes quienes tuvimos que asumir liderazgos que no teníamos pensado o que eran impensables hace algunos años y de la mesa de los intendentes en conjunto con los dirigentes de trascendencia nacional, seguramente saldrá quien lidere este proceso y nos lleve al triunfo el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Hoy se dio una muestra muy cabal de que el peronismo de la provincia de Buenos Aires no solamente está unido en su inmensa mayoría, sino que se pone de pie y es la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires por el peso electoral que tenemos. Por eso celebramos tanto lo que pasó en Tucumán, lo que pasó en Corrientes y creo que vamos por el buen camino en un camino lógico de volver a confundir. Alberto, ¿usted piensa que Cristina se puede sentar en una mesa con dos o tres dirigentes de los más importantes del peronismo para acordar? Absolutamente. ¿A usted le gusta Cristina la candidata? ¿Eh? ¿A usted le gustaría Cristina la candidata? Yo quiero un candidato que le gane a Macri porque el problema que tenemos todos nosotros es ver cotidianamente cómo la gente padece a Macri y la única obligación que tenemos es ofrecer una alternativa que le gane a Macri con el candidato que le gane. Si es Cristina, es Cristina. Si es otro, será otro. Lo que no me gusta es estas lógicas porque nos conocemos hace mucho y saben que todo esto lo digo con cariño y afecto hacia ustedes. La verdad es que no hay que esquematizar las cosas de esa manera. no es si Alberto Fernández le gusta a Cristina o no. Cristina es una dirigente singular en la política argentina. Singular. No es una dirigente más. Es una dirigente singular que está lo que yo percibo en un lugar distinto al resto de la dirigencia. Con una capacidad de lectura distinta. Que yo confío que a partir de que habla conmigo Cristina estuvo 10 años sin hablarme. Si volvió a hablar conmigo ¿por qué no puedo hablar con todos? Esta idea demoníaca de que Cristina es una persona encerrada que gruñe es falsa. Y esto hay que empezar a plantearlo y estoy contentísimo de poderlo plantear acá. Eso es falso. Entonces lo que nosotros tenemos es que romper esas ideas romper esas lógicas y empezar a hablar entre todos. Además todos nosotros le digo una cosa entre paredes Cristina prohibió venir a los funcionarios acá así que pero yo estuve 8 años cuestionando a la Cristina no me lo cuenten no me lo cuenten porque usted habla como si nosotros la cuestionamos por algún tema no me lo cuenten yo he sido muy crítico de Cristina Filmu no lo dejó de batir en un debate yo he sido muy crítico de Cristina yo he sido muy crítico de esos años de Cristina pero el problema que tenemos hoy no es Cristina todo este bodrio que han armado con la deuda todo esto que está respitiendo el escenario de la alianza no lo hizo Cristina este Macri que va al fondo a pedir que lo auxilien para pagar la deuda es igual al de la Rúa que fue a pedir el blindaje y es el mismo Macri que se compromete al déficit cero como se comprometió de la Rúa y así como de la Rúa sacó un megocanje hoy Macri pide que lo autoricen a endeudarse para reestructurar la deuda entonces por favor el problema no es Cristina es Macri y eso es lo que nos obliga una cosa que me quedó Carlos Menem no hablo de Carlos Menem el candidato está retirado ve el peronismo desde otro lado ¿qué es Menem hoy? él está digamos tiene 88 años está en muy buenas condiciones la gente va mucha gente a visitarlo a pedirle consejos que hacer y él da los consejos creo que la experiencia que ha tenido él como presidente es muy valiosa para los compañeros y hablando de candidatos yo creo que hoy más que nunca tenemos que tratar de llegar a una elección y el que resulte consagrado por el voto popular en las PASO todo el peronismo tiene que estar detrás porque en este momento se habla de candidato este terminemos de hablar de Cristina Cristina irá al justicialismo si ella quiere no digo que no sea justicialista pero ella formó otra agrupación cuando se llame a la reorganización del partido que creo que tiene que ser el paso previo bueno ahí se verá si quiere ir o no porque ella en algún momento dijo que no quería ser candidata entonces no podemos estar girando permanentemente con eso porque eso puede conspirar contra la unidad ella vendrá si quiere yo creo que los únicos que pueden poner límite a los candidatos son los afiliados al justicialismo no somos nosotros como decir este sí este no acá se estableció la mala costumbre de decir mi límite es tal o mi límite es cual yo creo que eso es totalmente perjudicial e inaceptable acá hay que hacer prevalecer el voto para lo cual el partido tiene que reorganizarse eso yo creo que es el paso principal porque si no no vamos a lograr la unidad y no es que el peronismo haya olido sangre el peronismo siempre ha tenido vocación de poder aún en los años de la proscripción aún en los años que fue digamos derrocado el gobierno porque acá se habla nada más que el derrocamiento de otros gobiernos el peronismo también ha sido derrocado y ha sido perseguido y ha vuelto y ahora tiene vocación de volver y en la medida que el gobierno no acierte con la situación económica tan seria como aquí se ha dicho el peronismo tiene posibilidades de volver a ser gobierno bien Eduardo gracias gracias a todos vamos a ir a una pausa después tenemos otro móvil está Julio Barba está Beatriz Arlo vamos a hablar con ella en instante tenemos la bomba exacto y el informe especial de Sergio Farella así es no es una leyenda urbana y hubo una persona que lo denunció en la justicia y hoy lo vas a conocer aquí en A2Bot bueno acá estamos en los voces Beatriz Arlo vamos a charlar con ella de todo del peronismo de Macri de este país que es la Argentina así es antes vamos a ¿qué tal Beatriz? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? ya estamos porque está Julio Bárbaro en Tucumán así es nos estaba esperando Julio buenas noches ¿cómo está? bien muy bien muy bien bueno estuvo ahí en el acto ¿qué significa? ¿qué están oliendo sangre los peronistas? no yo estuve en el acto me pareció realmente caminé caminé mucho me pareció un acto con mucha gente que iba por la suya camiones tractores llevando un acto popular en serio de una provincia como Tucumán ahora yo estaba escuchando en el nombre del peronismo yo digo concretamente esto la Argentina pasó en 35 años de tener un 4% de pobreza a tener más de un 30 en eso los peronistas fuimos responsables yo digo yo no voy a una interna con los de Menem y los de Kirchner porque si me gana un menemista o un kirchnerista yo no lo votaría entonces esto de la unidad más allá de las ideas la unidad se hace en torno a aquello que tenemos diferencia de acentos en un proyecto pero yo con los kirchneristas tengo diferencia en el proyecto Cristina hizo parte de la grieta si en el Perón del abrazo con Balvin Cristina no lo quiso nunca entonces yo si ella tiene el 20 el 30 el 40 me da lo mismo la política es a partir de un proyecto y de una idea sumar la idea con la del otro que es antagónica es irracional y que el peronismo sea una cáscara que nos abarque me parece realmente absurdo Bárbaro entonces hay un número importante de falsos entre la dirigencia peronista que hoy se mostró en público porque todos dicen ninguno afuera todos adentro una interna con todos yo digo lo mío yo no me hago cargo de nadie yo digo exactamente esto yo no iría a una interna con Cristina punto eso está agotado y el peronismo es parte de la decadencia de nuestra sociedad peronismo el radicalismo el pro ahora que se suma a este fracaso la política argentina está en deuda con la gente está en deuda con el pueblo la política tiene que reformular un proyecto y convocar a un diálogo que es lo que no hemos hecho ahora Julio bueno hubo también muchas críticas a Macri ¿no? en el acto si yo las críticas a Macri están a la vista digo no tenemos yo los escuchaba a ustedes recién y digamos ustedes no expresaban el peronismo pero las críticas la inflación el endeudamiento las tarifas todo esto está a la vista es un nuevo fracaso de la política argentina pero el fracaso de Macri no revive al peronismo que también fracasó y que nos llevó a esta situación la política argentina tiene que reformular la relación entre el proyecto el objetivo y el diálogo de las partes me parece que esto está en crisis bueno Julio le agradecemos la comunicación con a dos voces tuve tuve un poco duro pero es lo que pienso gracias no está bien está bien estuvo sincero así que me parece muy bien gracias Beatriz Arlo ya que estamos hablando el 17 de octubre ¿qué es para usted el peronismo hoy? lo que lo que muestra ser es decir los restos de un partido y movimiento nació como un movimiento en el cual confluyeron sectores de las fuerzas armadas grandes sectores populares que luego se organizaron los sindicatos algunos sectores de la iglesia y sectores de las capas medias a las cuales les fue bien en un determinado momento una burguesía peronista que incluso en algunos casos exportó eso fue el peronismo hasta el 55 ahí tendríamos que hablar de por qué la argentina después persiguió al peronismo y nos trajo todas las pestes que hemos vivido hasta hoy porque el peronismo se constituyó en la víctima de la política argentina no solamente por haber sido derrocado por un golpe militar sino porque fue proscripto su líder no se podía escribir en los diarios no se podía escribir en los diarios en nombre de Perón y entonces pasó todas las etapas que conocemos pero que es hoy hoy es un conjunto de retazos hoy es una colcha de retazos que no piensan del mismo modo y me parece que el debate no es si Cristina va a participar o no va a participar en unas internas del partido justicialista ella ya se fue del partido justicialista sino la diversidad que tienen ellos la diversidad que uno dice que lindo que es que sean diversos pero la diversidad que hacen muchas veces imposible el entendimiento que tienen los otros entre ellos son un conjunto de retazos yo me pregunto que tienen que ver algunos de los gobernadores y no quiero mencionar a Mansur pero en realidad uno se puede preguntar a Mansur que fue ministro de Cristina Kirchner con gente que atacó a ese gobierno con razones o sin ellas que tienen que ver nada o en fin como diría Borges no los une el amor sino el espanto es decir no volver a ganar unas elecciones ese sería el espanto es un conjunto de retazos una plataforma política ¿se pueden ganar elecciones de una plataforma política? es decir un portaaviones en la cual es bueno de repente uno de los aviones es el que gana las elecciones se puede se puede sobre todo con el desastroso gobierno de Macri se puede pero esto es lo que la política y los golpes militares se hicieron del peronismo y luego el peronismo hizo de sí mismo claro porque digamos el peronismo también por ejemplo una de las cosas gobernó la provincia de Buenos Aires durante muchísimo tiempo incluso durante el gobierno de la alianza y la provincia de Buenos Aires es un desastre es una provincia muy difícil la provincia de Buenos Aires es un desastre sigue siendo un desastre con María Eugenia Vidal sigue siendo un desastre con María Eugenia Vidal han tenido 55 días de clase los chicos de la provincia de Buenos Aires y ahora yo no voy a decir la culpa es de Varadel la culpa es de los que toman la responsabilidad de Estado de que los niños sean alfabetizados y aprendan a sumar multiplicar y dividir porque si yo digo no la culpa es de los cretinos sindicalistas me estoy sacando el problema encima hago un pésimo gobierno o una muy mala política educativa o una muy mala política de recursos o lo que fuere y le echo de culpa a los malos entonces también María Eugenia Vidal ya lleva gobernando esa provincia y no tiene los resultados pero tampoco voy a decir que ella tiene los peores resultados Salta sin ir maldejos tiene la mayor cantidad de analfabetos por población que tiene la Argentina es decir tiene 30.000 analfabetos en la población de Salta que es una población de millón y medio o sea tampoco voy a decir que María Eugenia Vidal es la única que tiene sumida en el alfabetismo en su provincia lo que digo es que la educación de la cual después van a los discursos y van a las reuniones de los empresarios y dicen que la educación es la primera educación en la provincia de Buenos Aires es desastrosa y decir la culpa es de los sindicatos de sacarse el problema de encima es decir yo quiero ser gobernadora y cuando no puedo gobernar porque le echo la culpa a nosotros Beatriz perdón no, no, no que digo que es muy digamos esto de echar la culpa a los otros es mucho de la clase dirigente porque también Cristina le echaba la culpa no sé a los medios a la oposición al fondo y ahora el gobierno de Macri también como que le echa la culpa bueno en el caso pareciera que es la impotencia tiene la clase dirigente que entonces utiliza ese mecanismo me victimizo y zafo digamos en efecto ahora porque no pensamos qué pasó con este país este país desde cuándo por eso qué pasó yo diría desde mediados de los años 60 es un país que entró en un proceso de decadencia aunque uno no puede decir que todos los indicadores andaban mal al mismo tiempo los indicadores económicos acá tenemos un economista especialista no son un coro es decir no cantan al unísono durante décadas o sea podía haber indicadores mejores indicadores peores pero en su conjunto desde mediados de los años 60 este país no encontró un rumbo porque hubo golpes militares porque hubo una violencia desencadenada por aquellos que teníamos consignas de izquierda aunque yo no participaba en la violencia sino de otras formas de llevar esas consignas porque tuvimos otros golpes militares por las razones que fueran pero qué pasó de este país que llegamos a tener estos políticos que no pueden rearticular una escena política razonable entonces cuando Macri llegó a este gobierno y dijo que todo el mundo quería venir a Argentina a poner portes verdes macetas coloradas y todo lo que dijo estaba él incurriendo no voy a decir que estaba mintiendo él estaba incurriendo en el mismo error de ilusionismo que incurren muchas veces los argentinos es decir que somos un país mejor que el resto de América Latina no señor no lo somos no somos mejor que Colombia no somos mejor que Chile y Uruguay no estoy hablando de Escandinavia no somos mejor que esos países esos países en algunos casos como Colombia han logrado resolver en un plazo relativamente breve desde que se lo plantearon los gobiernos han logrado resolver el problema de una guerra interna de guerrillas durísima vinculada además con el tráfico de drogas internacional y logró razonablemente resolverlo la Argentina lo que dice es el tal narco es tal narco es tal narco pero lo que hemos visto en los últimos por eso no lo estoy tirando este fardo a Marquis lo que hemos visto es el avance del narco no hemos visto políticas que pudieran desarrollarse con resultados mensurables Beatriz usted dice el gobierno de Marquis es un desastre el peronismo es un conjunto de retazos ¿qué expectativa tiene usted para el próximo gobierno para el 2019? yo ya tengo una vida de votar en blanco o sea que mis expectativas son bajísimas el único presidente que voté fue Alfonsín había prometido el juicio de las juntas y lo cumplió una promesa de campaña que cumplió religiosamente después se le podía pedir más pero él no había prometido más había prometido el juicio de las juntas es el único presidente de voté o sea que ¿qué expectativas tengo? yo tendría una expectativa o que tenemos los argentinos no, no voy a contestarlo con sinceridad yo tendría una expectativa de pequeñas una pequeña agrupación o espacio pequeño si uno lo compara con el espacio peronista de centro izquierda en un camino larguísimo un camino larguísimo yo creo que ese es el deseo de varios políticos pero que esos políticos no tienen suerte y es posible que no tengan suerte electoral tampoco Beatriz si usted piensa que hay una posibilidad que aparezca un Bolsonaro en la Argentina no digo por la ideología sino porque alguien fuera de Cambiemos el peronismo el radicalismo a una figura así alternativa que bueno frente a todos los problemas que hay la gente diga bueno vamos con este por suerte la Argentina no tiene un partido pentecostal los pentecostales son una parte muy importante del triunfo de Bolsonaro tienen una representación parlamentaria muy alta que estuvo hasta el año pasado en 60 congresistas y tienen una implantación territorial muy fuerte eso no se ha dado en la Argentina quizás eso que no se haya dado en la Argentina hay que reconocerlo que es por la preexistencia de espacios como por más que sea una bolsa de retazos como el peronismo y lo que quedó territorialmente el radicalismo o sea que ese fenómeno de alguien que súbitamente con un partido muy chico llega a la presidencia me parece más difícil porque no tenemos quien sustente ese fenómeno hemos visto los actos ustedes han pasado los videos de los actos y nosotros vemos que ahí la gente llega porque porque hay un poder territorial que los lleva pero así tiene así es en todas las partes del mundo la gente no llega caminando 100 kilómetros desde su rancho en Tucumán a un acto si la gente quiere ir a cortar una marcha a un acto o cantar el himno a un acto tiene que ser transportada dado que no tiene los autos que tienen el resto de las de las capas medias digamos ¿Usted cree como dicen han dicho siempre históricamente muchos peronistas que son los únicos que pueden gobernar la Argentina? si lo han dicho siempre pero Macri está gobernando en el sentido de que está haciendo lo que quiere que algunos de nosotros no nos guste nada lo que quiere no quiere decir eso no significa que uno no reconozca que está haciendo lo que quiere acabamos de escuchar acá en los invitados anteriores miembros del justicialismo más bien del kirchnerismo muy connotados que reconocen que Macri está haciendo un gobierno terriblemente malo eso quiere decir que Macri está gobernando y no es peronista recibió el poder territorial de otro gran partido nacional que ahora está en un estado no sé yo dije narcotizado en algún momento y no gustó pero bueno que está en un estado como durmiente que es el del radicalismo y quizás eso también lo haya ayudado Beatriz ¿y cómo ve todo este tema de Carrió? ¿por qué se ríe? no, no ustedes le han hecho unos buenos reportajes sí, muchas veces sí, sí esta ofensiva contra el gobierno y además el gobierno dice no, no ahora va lo de Militar el gran y va a parar y redobla no, no ahora el lunes para ahora vamos a hacer una reunión y redobla Carrió no baja alguno de sus principios ella se considera un tribuno de la república o una tribuna de la república para que los fenomenistas no me digan una tribune de la república y eso y alguno de los principios esos no los baja y yo creo que no los va a bajar no los va a bajar salvo en condiciones extremas es decir alguien puede no comer nunca carne pero quizás enfrentado a una guerra y a un hambre durante dos años puede llegar a comer carne entonces en condiciones extremas yo creo que para ella sería que su retirada de Cambiemos amenazara la estabilidad de manera muy radical del gobierno pero pero está bien digamos que ella mantenga esos principios porque del macrismo dice pero nos hace un lío terrible nos complica ah bueno que no lo hubieran tenido qué sé yo no les gusta Carrió para qué la tienen si sin Carrió no tenían Cambiemos entonces si si le dicen que les hace un lío terrible eso es como las madres que protestan porque los chicos hacen ruido en el dormitorio este ¿y usted considera que es fundamental para que no se desestabilice el gobierno que Carrió siga en la alianza? por el momento me parece que sí pero lo que me parece es fundamental porque a mí que se desestabilice el gobierno que se las rebusquen en hacer política y la hagan de la mejor manera posible lo que me parece fundamental es que Carrió algunas de las denuncias que hace no las baje y el gobierno tendrá que tomar las medidas para que responder a los requerimientos que hace Carrió porque es el gobierno el que necesita de Carrió yo no necesito de Carrió yo que quiero un partidito chiquitito que a lo mejor puede estar tal dirigente o tal otro yo no necesito de Carrió es el gobierno que necesito de Carrió ¿pero usted simpatiza con Carrió? ¿la quisiera tener de su lado o no? desde enfrente no no quisiera tener de su lado porque hay una decena de cuestiones ideológicas que ella como una mujer que practica esa sinceridad brutal digamos pone en el medio que no coinciden con mi pensamiento pero además yo no tengo que gobernar yo no quise ser presidenta de la república ni gobernadora de la provincia de Buenos Aires entonces los que quieren ser presidenta de la república tienen que tener la estamina como dicen los políticos norteamericanos tienen que tener la fuerza para bancarse porque sobre todo si han llegado al gobierno con votos que le ha transferido a las personas que luego le hacen lío en el patio tienen que tener la fuerza para bancarse eso sucede en todos los países del mundo los aliados no son gente simpática que va a la casa de uno a tomar una Coca-Cola no es así los aliados son gente que reclama son gente que quiere hacer valer sus derechos de aliados etc entonces que aprendan si la necesitaron para llegar a la presidencia de la república que se la banquen personalmente creo además que muchas de las cuestiones que Carrió ha planteado son cuestiones que a mí me representan desde un punto de vista institucional otras no me representan en absoluto y a Tinelli ¿cómo lo ve esta idea de que surgió? no seamos serios Palito Ortega gobernador de Tucumán ya fue Reutemann diciendo que había visto una cosa que no le gustaba y que por eso le decía a Dualde que no quería ser presidente de la república ya fue no seamos serios enumérenme por favor enumérenme por favor los países en los cuales Oprah Winfrey o cualquier otro celeberrimo animador llega a la presidencia de la república tenemos Trump en Estados Unidos que no hizo política y Reagan que venía de no, no pero pertenecía al partido había sido gobernador había sido gobernador había sido gobernador de California un estado que equivale a la Argentina no venía de hacer bailando por un sueño o bailando por un pañuelo había sido gobernador de California ¿y cómo interpreta esta cosa? y tenía el partido republicano no, la diferencia es abismal claro, pero digamos por lo que nosotros sabemos hubo sondeos o sea, se hicieron sondeos a ver cómo mide o sea, que hubo gente está todo el mundo viendo cómo mide alguien me extraña que no empiecen a medir no sé, al Tula que podría ser muy popular también ¿eso qué quiere decir? ¿que no hay buenos políticos para ser presidente de este país? por un lado puede ser que algunos que hayan mencionado el nombre de Tinelli piensen que Tinelli es alguien que aceptaría los consejos que esos políticos pueden dar yo le preguntaba si usted considera que mirando en el horizonte la dirigencia política no hay nadie con peso para que sea un nuevo referente de la Argentina yo pienso que los partidos tienen dirigentes que pueden ser presidente no es a mí la que puede discriminar y este sí puede ser presidente o este no puede ser presidente pero pienso que los que tienen experiencia política pueden ser presidente en este momento bueno, este país ha demostrado que cualquiera puede ser presidente ¿no? sí no ha demostrado que puede ser presidente el animador de Bailando por un Sueño the host de Bailando por un Sueño no, todavía no ha demostrado eso pero estoy dispuesta a verlo siempre se puede cruzar el Uruguay después Beatriz Macri bajó muchísimo las encuestas este año ¿no? o sea, primero con el tema de la ley previsional o sea, tuvo una caída y después bueno con todo este lío económico ¿por qué piensa que nadie lo capitaliza eso? porque no hay nadie enfrente en condiciones de establecer un discurso que pueda organizar cierto no voy a decir voluntad social cierto afecto social estamos viviendo y volvemos a Bolsonaro con esto a Bolsonaro con esto estamos viviendo un momento de desafecto social por la política se conservan fruto de los múltiples fracasos fruto de los múltiples fracasos y fruto de algunas memorias históricas que pueden favorecer a Cristina también es decir el voto que tiene Cristina me gustaría que los encuestadores lo vayan midiendo donde ese voto se fortalece y ese voto se fortalece donde Cristina pareció hacer un gobierno muy eficaz para gente muy pobre gente muy necesitada gente que tenía recibió la asignación universal por hijo que recibió la primera computadora de una familia que recibió la jubilación sin haber hecho aportes etcétera ese voto puede consolidarse más pero estamos viviendo un momento de desafecto por la política porque si no lo de Bolsonaro hubiera sido inexplicable sacó bajísimo número de diputados Bolsonaro porque no pensamos en eso él saca prácticamente ya este electo presidente de Brasil prácticamente electo y bajísimo número de diputados la gente que votó no votó pensando que si votaba a Bolsonaro tenía que votar un congreso que le permitiera a Bolsonaro gobernar eso es estar alejado desafeccionado de la política Sarlo usted considera que la clase media es la que define quien es presidente de un país digo porque Macri ahora está pensando en la clase media los peronistas están pensando en la clase media le hablan a la clase media también es la que decide en este país quien gobierna sobre todo porque en la Argentina como ustedes saben y no tengo que explicarlo y seguramente lo saben los televidentes en la Argentina se tiende a autoidentificarse como clase media todos tendemos a autoidentificarnos como clase media incluso aquellos que quizás con ciertos parámetros socioeconómicos no pudieran ser identificados uno diría la clase media es la clase ideal la clase del ideal de un argentino no pasa eso en otros países eso por una parte pero por otra parte la clase media tiene cierta disponibilidad para pensar y discutir lo político que no la tienen aquellos que están en condiciones de extrema miseria y de extrema necesidad si yo estuviera en condiciones de extrema miseria y de extrema necesidad le diría por favor Edgardo no me venga a hablar de política me tiene que decir cuánto se va a aumentar mi asignación o cuándo voy a recibir una vivienda más razonable es decir el pensamiento político necesita de un cierto grado de disponibilidad que libere lo dijo Ana Arendt y la política necesita que los ciudadanos queden relativamente liberados del estado de necesidad y la Argentina tiene por lo menos un 30% de ciudadanos en estado de necesidad más todos aquellos que crecieron en estado de necesidad y usted piensa Beatriz que el hecho por ejemplo Cristina tiene un montón de denuncias de corrupción bueno la última con el tema este de los famosos cuadernos que igual mantiene su núcleo duro por este fenómeno digamos porque los sectores más humildes dicen bueno a mí los bols o los cuadernos me importan poco es probable pero sobre la corrupción del kirchnerismo a mí me importa más la negativa a considerar el problema por parte de los kirchneristas intelectuales kirchneristas que podrían sentarse y pensar en lugar de decir que es una conspiración imperialista estratosférica para liquidar a un proyecto nacional esta semana la metieron presa a Keiko Fujimori que que yo sepa la metieron presa por corrupción a Keiko Fujimori que que yo sepa hasta el momento no era representante de ningún proyecto nacional y en París y en Perú fue preso el padre de Keiko Fujimori es decir el expresidente de Keiko Fujimori que que yo sepa tampoco representaba ningún proyecto nacional o sea que habría que ver yo le pediría sobre la cuestión de la corrupción más que decirle a la gente que está en condiciones de necesidad que piense la cuestión de la corrupción yo le diría a los kirchneristas por favor piensen que esto sucedió bajo su gobierno que las pruebas están apareciendo que ustedes no pueden simplemente pensar como dice la última carta abierta la carta abierta número 26 que esta es una construcción y que es puro relacto bueno la mayoría de los dirigentes de primera línea bueno lo mismo lo dijo Alberto Fernández es como que ponen a Cristina fuera de todo eso de todo lo que pasó como que ya no tiene nada que ver con la corrupción si si sin duda lo he escuchado Alberto Fernández pero no es el único carta abierta que son los intelectuales kirchneristas que tienen más por eso dije que no que son varios los que tienen esa posición sin duda yo diría todo el kirchnerismo si lo que pasa es que las pruebas son muy concluyentes en muchos casos no toda la única forma de evadirla es decir que es un invento si lo que sucede es que hasta cuando para empezar por eso yo hablé de los intelectuales yo creo que Alberto Fernández también es un intelectual como pueden defender intelectuales políticos y políticos intelectuales la idea de que todo todo ha sido un invento hecho en Comodoro Pi pongamos digamos mira vamos a analizar estas pruebas vamos a poner un equipo para que las analice a medida que los fiscales las vayan haciendo públicas vamos a ver si esto todo puede ser probado es una cuestión ahora la negación absoluta hablar de que es una construcción gótica que el plano de tirar bolsos por un cerco es una construcción gótica eso lo he leído en las cartas abiertas o en algún artículo de miembros de carta abierta o la negación licellana que un político altamente intelectual como es Alberto Fernández pero que ahora acontece que es kirchnerista y por tanto bueno no puede sino tomar la posición de la negación frente a eso Beatriz gracias gracias a usted bueno vamos hablando de corrupción vamos Sergio trae un si estuvo viajó al sur y no porque viajó al norte porque la persona está en el norte bueno primero fue al sur primero lo que pasa que es una historia del sur es una historia del sur exactamente bueno vos diste el anticipo la primicia la declaración de esta persona que vio esta leyenda urbana que era en la en el mausoleo guardaron plata esta persona dice que no es una leyenda sino que es verdad si exactamente es la única persona el único testimonio que hay en la causa de los cuadernos que habla de bolsos pero que se guardaban en el mausoleo fíjate Marcelo esto lo que contábamos recordemos hace dos programas atrás mirá fíjate lo que decía Danilo Penini es un ex funcionario de la provincia de Santa Cruz que al declarar como testigo dice se refiere a esta investigación y esto es lo más importante el 11 o 12 de mayo del año 2013 aproximadamente la policía provincial allanó el cementerio por una denuncia de droga cerca de las 7 y media de la tarde este allanamiento fue anterior al realizado por fuerzas federales y fue la excusa dice Penisi o dijo para sacar dinero que estaba en el mausoleo aprovecharon que sabían del allanamiento que vendrían desde Buenos Aires para retirar los bolsos que allí escondían y da los nombres ese dinero lo sacó Rudy Ulloa un empresario mediático muy cercano a Néstor Kirchner y Fabián Gutiérrez estuvo detenido ahora es arrepentido imputado colaborador en la causa junto a otras 6 o 7 personas en camionetas y repartieron entre la casa de gobierno y el casino club Rigo Gallegos esto lo supo y por gente que revista las filas de la policía provincial es decir la policía de Santa Cruz tengo entendido que eran arriba de 40 bolsos y que eso lo manejó Máximo Kirchner y Rudy Ulloa y además cuenta que ese mismo día a las 9 y media de la noche llegó la presidenta la entonces presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner en el Tango 01 desde Buenos Aires que supone él para supervisar todo lo que es el operativo de traslado esta es la declaración en sede judicial vos estuviste con esta persona si viajamos a Santiago del Estero donde él vive él se fue por un hecho donde ante el temor de represalias de lo que justamente se había terminado mal cuando se fue del gobierno y la verdad que fue mucho más fuerte lo que nos contaba él en primera persona de lo que vio de lo que escuchó sobre el mausoleo y sobre los bolsos que se sacaban con dinero del panteón en el cementerio de Río Gallegos yo ocupé cargos en Santa Cruz tanto en la en el edificio de Servicio Público Sociedad del Estado yo estaba en saneamiento en una oportunidad y presidente del consejo consultivo en otra oportunidad ¿qué pasó en el mausoleo de Néstor Kirchner? usted da unas fechas y cuenta un episodio concreto Sí, efectivamente en el año 2013 ¿no es cierto? se hace un como está acostumbrado ¿no es cierto? el accionar de la familia acá de la familia de los Kirchner ¿no es cierto? es un simulacro de allanamiento con la gente de ellos que tiene mucho que ver ¿no es cierto? el jefe de policía de Río Gallegos están los vehículos de la policía ¿no es cierto? y bueno sacando ¿sacando qué? esos bolsos esos bolsos ese simulacro de allanamiento que hicieron ¿no es cierto? sacaron ¿y dónde los llevan? salen a edificios ¿no es cierto? que ellos ya habían que ya ya por ejemplo como el casino Cruz Río Gallegos que es propiedad de ellos donde por ejemplo no van a no va a ser allanado el lugar y la casa del gobierno la casa de la gobernación de Santa Cruz que estaba a Peralta retiraron bolsos ¿esos bolsos ¿qué tenían? esos bolsos contenían tanto documentación como plata como dinero en efectivo usted si mal no recuerdo en la declaración da dos nombres concretos de quienes fueron parte de los que trasladaron esos bolsos ¿lo recuerda? en Santa Cruz actualmente bueno uno ya está detenido que es Daniel Álvarez el otro es Rudy Ulloa ¿es Fabián Gutiérrez? Fabián Gutiérrez volviendo al tema del mausoleo usted cuenta algo que le han contado la policía provincial ¿por qué? no es que me cuenten la policía provincial no es que solamente uno va y se para ¿cierto? y ve el movimiento y dice ¿qué están haciendo? usted no vio en persona el traslado de los bolsos está la calle Beca y están los portones que ellos que Austral Construcciones ¿no es cierto? lo hacen para entrar directamente al mausoleo ese acceso directo ahí está la custodia está la custodia de cinco a seis a ocho vehículos entre ellos están custodios de Lázaro Guay y de la policía provincial y de infantería de la policía provincial ¿usted cree que Cristina Kirchner estaba al tanto de lo que pasó ese once o doce de mayo del dos mil trece? señor periodista no hay no hay un tornillo de los seguidores de ella que no pase que diga esto esto es blanco en Santa Cruz no hay nada nada que no sea supervisado por Cristina Fernández de Kirchner ella comanda todo todo Benicio si yo usted le pregunto yo para ser claro y no vuelvo a reiterarle yo sé lo que usted me está preguntando me imagino si yo vi o no vi exacto usted vio alguna vez que sacaban bolsos del mausoleo claro está a la vista está a la vista lo puedo presenciar y a su vez no solamente lo vimos sabemos sabemos perfectamente si vamos a Santa Cruz vamos a Ciudad Gallego más precisamente la cantidad de veces la cantidad de veces que se bajaba Cristina Fernández de Kirchner ingresaba ingresaba cosas al panteón o sea si yo ingreso a ver un muerto ingreso con un ramo de flores o un algo pero no ingresaba un bolso claro Cristina trasladó bolsos por supuesto ella en persona a usted eso de que Cristina ingresaba en dos bolsos al mausoleo ¿se lo contaron o usted lo vio? no yo lo vi en persona una nueva oportunidad que me llamaron y me dijeron che Dani vení vení a ver y lo llamaron y ¿qué pasó? y por ejemplo la ve a la Cristina ingresando con lentes ahumados negros ingresando bolsos al bolso adidas bolso negro así ¿los bolsos los ingresaba Cristina Kirchner o lo ingresaba persona de su entorno? no no ella en persona ella en persona ella en persona ingresó bolso al panteón bueno en primera persona ¿no? el testimonio está en sede judicial ¿no? si es bueno aclararlo Marce está en sede judicial lo tuvo en cuenta Bonadio para dictar el procesamiento entre otras pruebas claro está de Cristina Kirchner y este testimonio que da que él dice que directamente la vio a la expresidenta él dice yo la vi entrar hay que ver ahora porque la declaración que dio ante Bonadio no cuenta este episodio de que él la vio personalmente a Cristina Kirchner así que es muy probable que se lo vuelva a citar ante justamente lo que nos está diciendo ¿no? que la vio en persona ingresando bolsos a Cristina Kirchner ahí estamos viendo bueno imágenes que tomó un vecino de él el ingreso ahí en la zona de la bóveda del cementerio de Néstor Kirchner que son imágenes que bueno a través de toda noticia en TN central se vino a conocer después de que hiciéramos la denuncia de existencia de este documento que se ve un movimiento firmado en un horario extrañísimo para ir a una bóveda a una bóveda exactamente extrañísimo firmado por una vecina del lugar si exactamente esto se conoció después lo que contábamos justamente hace unos días del testimonio de Penisi ante el juez federal Claudio Bonadio y que él dio una fecha concreta ¿no? 2013 un episodio donde simularon un operativo pero en realidad lo que estaban haciendo es sacar lo que según dice Penisi los bolsos que había en el mausoleo porque había un operativo de fuerzas federales es decir fuerzas que no eran leales a las últimas de la corrupción desde que se está buscando el dinero ¿no? de la corrupción ¿no? esta idea bueno de de excavar en lugares este cuando fue el fiscal Marijuán inicialmente la ruta del INO-K después fue Patricia Bur siempre estuvo la el tema de la leyenda urbana que en la bóveda lo que pasa es que uno dice no, pero si ahí descansan los restos del marido ¿no? y del expresidente ¿cómo va a haber abusar? es como un lugar sagrado la bóveda de alguien pero bueno ahora está este testimonio que dice que sí que hubo sí, exactamente es el único testimonio que vincula al mausoleo con lo que es el traslado de bolsos y además dan los nombres él insiste con la figura de Rudy Ulloa que es una persona que está investigada y en la causa de los cuadernos y que él dice es el principal operador de Rudy Ulloa un hombre digamos creo que era empezó siendo chofer de Néstor Kirchner pasó a ser un empresario de medios un empresario de medios y quiso comprar teléfono exactamente un incipiente empresario de chofer a dueño de medios así que bueno el testimonio de Penisi nosotros lo fuimos a buscar lo encontramos hoy lo mostramos bien bárbaro Sergio bueno hacemos una pausa sí, seguimos en las dos voces hay mucho más todavía hay bomba la bomba culpa de Marina estamos demorando no la negociamos la bomba ahora viene después y es una bomba le vamos a poner un título dale Titanes Henry en un ratito Invertí en Alto Grande Canin departamentos con amplia financiación 20% de anticipo y 80% en cuotas comercializa Grupo Adrián Mercado mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan tu destino de inversión comienza a latir Jujuy Corazón Andino del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de mil artistas en la quebrada de Humahuaca agéndalo ahora y sentí los latidos de Jujuy Corazón Andino bueno, esta es la Bopoito Tarde no digo nada pero tuvo un programa muy cargado el título puede ser Correte Dujovne bueno ¿qué es lo que pasa? María Eugenia Vidal está cansada dice no le están dando todos los gobernadores peronistas yo quiero que aumenten como corresponde el fondo del conurbano bonaerense bueno ¿quién es el que dice tenés razón pero no hay plata Dujovne? ¿qué dice María Eugenia Vidal Dujovne Correte que lo decida Marte? o sea, a ver acá el tema es Dujovne es el que bueno el que pone la cara Marcos Peña también pero en realidad el ruido es entre Vidal y Macri por eso le dice a ver Macri ¿qué hacemos? porque a ver Macri acordó con los gobernadores supuestamente el presupuesto dicen a costa de dinero de la provincia y Vidal dice nosotros necesitamos plata en la provincia quieren que demos asistencia social aumento todo que es tan importante en la provincia necesitamos la plata anda mal con las mujeres Macri ¿no? porque Carrió Carrió y Vidal son las mujeres más poderosas de Camiemos hay mujeres entre sí que tienen algunos cortocircuitos como Stanley y Patricia Bullrich así que bueno bueno seguirá a mí me gusta más Titanes en el rincón no quiero avanzar en el tema porque Marina se va a enojar conmigo no me voy a enojar conmigo yo sé que sí bueno nos vamos chicos no brindamos más ganamos el Martín Fierro una copa de champagne y chau hubo dos pasó rápido hubo dos hubo dos bueno vos tenés que traer Martín Fierro de vuelta hay que ganarlo el año que viene exactamente bien buena idea bueno nos vamos bueno vamos como siempre compromiso con vos chau